El Minisúper A mí me gusta el Minisúper porque fui cajera y fui la que compré y porque hay muchas cosas para comprar A mí me gusta el Minisúper porque fui cajera y compré varias cosas y estaban todas baratas y además te regresan todo el dinero que tú pagas Chicos, vengan a la rodadora porque está muy padre y vengan también a la exhibición del Minisúper Reportando para Rodanoticias, mi nombre es Zaira Mi nombre es Cristina Mi nombre es Carolina Mi nombre es Brisa Adiós Gracias, adiós